¡Suscríbete al canal! 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 Dice ¡Eso! Si mi alma te diga que eres una verdad Que no quiera quedar en esta triste soledad Y eres tu más lejos y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Dice Si nada más no te podés ensombrar Alguien que te diga que tú y que se va a haberse dado Como yo estoy muriéndolo al saber que no te vas ¿Por qué te vas? Si mi alma te diga que eres una verdad Que no quiera quedar en esta triste soledad Eres tu más lejos y su mayor necesidad ¿A dónde irás? Y me siento de algún lado Tú no puedes ensombrar Alguien que no me va a sentir que se va a haberse dado Como yo estoy muriéndolo al saber que no te vas ¿Por qué no te vas? 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 La que me busca a mí Me ha hablado, me ha dicho Me dudas, va a tanto de duda que te di Mi corazón No quiero embarazarte Mi corazón Me propone a ti Yo no la quiero Adoles baratos, no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres Porque vas a ti Mi corazón Mi corazón Yo no la quiero Adoles baratos, no son para mí Y aunque no creas, yo sé que me quieres ¿Por qué más sin ti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué más fingí? Muchas gracias Seguimos Se dice Mi vida Mi vida, sí Mi vida, sí Mi vida, sí Mi vida, sí Ya es muy tardar Ya dejas al amor Y me olvidar De quien canto A ese adiós Que si se vendrá A curar mi dolor Yo me dejo más alto Y que nunca me quedo Mirado en la calle Y así Me pongo a pensar Pero vale que mi vida Si, si, si Y hoy me veo más alto Y que nunca me quedo Tirado en la calle Y así Me pongo a pensar Que no cabe mi vida Sin ti La guitarra es el señor Y vale Y vale el maldito ¡Vamos! ¡Vamos! Mi amor Y en realidad Ven y en el gato Y adiós Aunque se te vendrá A curar Ahí le cantamos Todos el señor ¡Vamos! ¿Vamos! Que no me quedo ¡Gracias! 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 tus recuerdos que se clama en el jardín y todos son alza y te espero cosechar y así mismo demostrarte que hemos terminado ya tus mentiras, tus engaños siempre me hicieron daño por eso hoy decirnos adiós fue lo mejor para los dos mucho yo te quise y eso me dañó pero hoy he comprensido que al final el abrazo yo te amo tus sueños y te amo y así mismo demostrarte que hemos terminado ya todos tus recuerdos que se clama en el jardín y todos son alza y te espero cosechar y así mismo demostrarte y así mismo terminado ya seguimos dice yo no quise Quiero hablar de mis heridas, me duele mucho, me paro, me paro, pero ¿qué voy a hacer? Ahora recuerdo mi arrastrado orgullo, hoy me marcho de ti y no lo vas a creer No creas que lo hago por causarte penas, pues se le sobra que tu padre suena Por no verme llorar, podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres morar Y aquí se termina, y aquí se termina este amor y mostrero Me voy de tu vida porque te quiero Y aquí se termina, y aquí se termina, y aquí se termina Y aquí se termina, y aquí se termina, y aquí se termina No creas que lo hago por causarte penas, pues se le sobra que tu padre suena Por no verme llorar, y aquí se termina, y aquí se termina este amor y mostrero Y aquí se termina, y aquí se termina, y aquí se termina este amor y mostrero Y aquí se termina, y aquí se termina este amor Y aquí se termina, y aquí se termina este amor Y aquí se termina, y aquí se termina este amor 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 ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.